Vámonos bailando, vámonos gozando mi gente, recuerden que esto apenas inicia desde luego Muchas gracias por la invitación al novio y a su señora esposa pues Y venga fuerte el aplauso que se escuche para los novios Y se llama, se llama El Cuadre y dice suéltala El jalou de luna en mi vida yo te canto con el corazón El jalouto de luna en mi vida yo te canto con el corazón Al amor correré y cuadaré Al amor correré y cuadaré Al amor correré y cuadaré, correré, cuadaré, correré, correré Rayito de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayito de luna y amor, yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé Al amor correré y guararé, al amor correré y guararé, correré y guararé Correré y guararé, correré y guararé Y ese saxofón, suena que suena Y arriba mi tierra, que es huehuetán Como suena ese saxofón, rico y sabroso, rico y sabroso ¡Échame mamalo! ¡Epa! ¡Alégrate! Y esa trompeta de oro, tenía que ser huehueteca La extraterrestre musical se presenta Y esa trompeta de oro, llévala ¡Huy, hua! ¡Muyendo a Lira Lira! Y seguimos bailando, seguimos gozando Y arriba las mujeres Arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba las mujeres, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Que taca, 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 que taca, taca, taca Vaya y pa' acá, vaya y pa' acá Y ese movimiento a pasito, cansado Y seguimos avanzando, seguimos bailando mi gente ¿Ya se cansaron? Y nos vamos con esto que dice algo bonito Y dice y suena, más o menos así Dice suéltala Yoni A la voz, Mario Hoy de muchachos vamos a nadar Y mi ganoita sobre el río Porque yo sé que no voy a alcanzar A esa nave que se llevó al amor mío Porque yo sé que no voy a alcanzar A esa nave que se llevó al amor mío Y mi ganoita navegaba sin parar Con esperanza de alcanzar un día A esa nave que se fue sin regresar Y te dejo toda mi américa Y la noche navegaba sin parar Con esperanza de alcanzar un día A esa nave que se fue sin regresar Y te dejo toda mi américa Y ese sabor Hoy los muchachos vamos a tratar En mi canoita sobre el río Porque yo sé que no puedo alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Porque yo sé que no puedo alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar Con esperanza de alcanzar un día A esa nave que se fue sin regresar Y te dejo toda mi américa Mi canoita navegaba sin parar Con esperanza de alcanzar un día A esa nave que se fue sin regresar Y te dejo toda mi américa Y ese flautín, que suena, que suena Con musicas como Los de la supermodera Y ese meteo de cadena, baldeán y vaca Vaya y vaca, vaya y vaca, vaya y vaca Hoy, hoy, hoy Y eso, trompeta, suena, que suena Desde Huehuetán, Guerrero ¡Upa! ¡Aprieta! Y grita la Luis Sánchez Morales Con esa guitarra diabótica ¡Alegrate! ¡Alegrate! ¡Vale, cuchillo! ¡Alegrate! ¡Ese es al arroz, es al arroz! Voy a navegar en busca de amor Bien bailado, bien bailado mi gente Hay nomás que dos Seguimos adelante con más música, con más ambiente Hay que pasársela de lo lindo, de lo mejor Ahí están los saludos especiales para todos los padrinos Para todos los familiares de los novios Que se les estén pasando de lo lindo, de lo mejor Que bailen y gocen Y muchas gracias por la aceptación mi gente Este proyecto joven Que a través de su humilde música Demuestra todo su cariño Que le tiene a toda mi gente bonita De Guerrero y de Oaxaca Claro que sí, próximamente Nuestra nueva producción discográfica Por ahí, los de la Super WM